Bueno, 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 uy, Jason, con máscara incrustada, eh Eres tú, ¿verdad? No, que lástima, ese Jason nada más lo uso cuando mato bots Pancho, ¿dónde estás? No recuerdo cómo jugar a esto Hace mucho que no jugamos, Pancho Hace mucho No lo instalé Así apenas lo instalamos, dijo La gente pide viernes 13, viernes 13 se van a tener Pero se esperaba, porque no teníamos el juego Ay, no, pues sí, amigo Creo que está Jason conmigo, eh Es que de verdad Súper sí, súper sí Escucho a Hassan Y al lado de mí hay un... ¿Al lado de mí? ¿Cómo? Al lado de mí hay una batería Uh, estoy cerca de un coche Hola, creo que está conmigo Uy, no, quito la luz Uy, qué jota Mapa Bien, 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 yo tengo petardo Estoy en la gasolina Está aquí conmigo ¿Por qué? ¿Tú estás en la casa que está la gasolina? Sí Vamos, amiga, te ayudo, te ayudo El asambleo chica Ay, chica Uy, amiga Arreglo la luz ¿Qué se joda, Jason? Está arreglada Sí, no Uy, ¿qué está Jason? ¿Qué está Jason? Uy, ¿qué está Jason? Está conmigo Adiós, Hassan ¿Aca tú eres la de acá al lado? Uy, sí, soy la de aquí al lado Uy, me salvé Soy la de aquí al lado, es defecto Perfecto Uy, ay, 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 ay Uy, ay, ay, ay Uy, se jodió, pero bien, el Hassan Uy, se jodió, pero bien, el Hassan Uy, sobre la ventana, la mica Uy, hay que bailarle al Hassan, este que es tontito Uy, ya nada Uy, venga, vea Uy, ¿cómo se baila? Con Y Uy, yo tengo eso ¿No? Es nada más que va a ser Con Y Bueno, ponte aquí, ponte aquí Bueno, no hay ninguno de Baile Ponte aquí, ponte aquí Miniatura, miniatura Uy Como que se vuelve a un muñeco Sí, como que esto Uy, no tengo nada ¿Cómo te pasa? Uy, otro rojo Me llevo una trampa No puede tratar a él, ¿verdad? No, ese hizo no Está tan podrido que no puede tratar Vente, vente, vente a la puerta Vente, vente a la puerta Vente, vente, vente a la puerta Está tan podrido Vamoo, que se va, que se va, Pancho Ven, Pancho Ven, ven, Hassan, ven Ven, Hassan ¡Ay, qué tonto! Se comió la trampa Vámonos, del otro lado Vámonos, Pancho, corre Tontito el Jason, ¿eh? O sea, le alumbré la trampa Uy, apareció en los de mí ¡Brenco! Aquí está la batería Estoy herido Espérate Un machete Deja, deja, cierro hasta por acá Ahí estaba, ahí estaba la batería Lo que más nos preocupa ahora ¿Entró por la otra? Sí Amigo No, Jason No, no entras ¡Oh, me agarró! Me agarró Me agarró, me agarró ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo de Hassan! ¡Oh! ¡Me escapo de Hassan! ¡Me escapo de Hassan! ¡Me escapo de Hassan! ¡Me escapo de Hassan! Perdí el gameplay Casi pierdo el gameplay Casi pierdo el gameplay ¿Te atrapo? ¡No, también, también! Buenísima ¡Vámonos, pero cagando! Vamos al campamento Necesito navaja Pero ya, eh Deja que se me recorga la estamina Perfecto A ver Creo que ya dijo, bueno Te mato Así para que digan Jason, muy pobrecita Tantas, tantas Tamañanas de sangre Hay que La batería Hay que poner la batería Si es cierto Este juego va de compañerismo Vamos Hay que ayudar A los compañeros Amigo La batería Justo la deje aquí La deje aquí Si quieres Yo la pongo La gasolina Va, va, va Tengo que lo utilicen Esta pasada Porque no hay nada Pero no sé Si puso trampa Creo que no puso No, no puso un trampa Como que le importa Vas a matar Que bueno La verdad Pero necesitamos Unas estrellas Pujas Ya está Batería puesta Voy a loquear la casita Por si hay algo más Pero Pero puso más tonto Arreglas o arreglo Vale Esto ya Dame game play Gracias Esta verdad Antes como se me complicaba Esto De nada Mi bate Mi machete Hay que buscar Las llaves Otro machete Momento Rusia Evento Looteaste toda la casa O no Porque hay que buscar Las llaves La de aquí No Hay que lootear No, pero ¿A dónde agarraste La gasolina ahí? Ah, sí Ok Sí, sí Revisé todo Nada Pues hay que ver A ver Déjame En el mapa No, no se ve nadie O sea Bueno No se ven las llaves Más bien Ay Pate Pate por si Se les antoja Alguien Meterse por la ventana Es que es como En el rainbow Esto Esto es el rainbow De toda la vida Uy Así te empujan La trampita Estoy empujando No, amigo No, amigo Por favor No Y ahí Es que estoy Mañadita Ahí Ya La diabeza A ver Dónde están Eh Y el Jason Está como Medio Oye Escucho música Uh Esta casa Creo que No la ha registrado Nadie Ahí Ahí te metes Por una ventana Es que El que viene El jazón Y nos mata Amigo Todo Por Una puerta Abierta Ah Si No la Amigo De acá Ah Ya está Ya está Registrado Mira que Hay un bat No se Garantizar La victoria No se Se me quedó Se me quedó Agujo Se me quedó Agujo Wow ¿Lo pasó? ¿Lo pasó? Pasa con texto Pasa con texto No se Ganamos 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 Wow Me sacó Ah Me sacó Te han expulsado El anfitrión Ha abandonado El juego Ah bueno Gracias Master Ya ganamos Te han expulsado 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 Te han expulsado